Ultramix, nos escuchas a nivel nacional ¿Qué es lo que dice mi gente? Por acá vamos a empezar como tiene que decir, ¿ah? Esto es Ultramix VTW Live DJ Andy DJ Andy Mix Junto el loco maniático del DJ MC Este es el momento que estamos activando como tiene que ser en esta hora, ¿no? Ya tú sabes cuál es la paina de la vaina, meh Yo te amo hasta mi infinito, sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo sin activar por ti Vamos a ir moviendo las calentinas como tiene que ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene en este momento, compito? ¡Ay! Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Yo te amo hasta el infinito Seguimos complaciendo, hermanazo Susano Lo que siento jamás lo van a entender Es lo que viene, hermanazo Andy Vamos con la primera mezcla Repito, nadie me va 1, 2, 3, 10 Óyelo, óyelo Suavecito pa' que lo sienta Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos Vamos a ver si Vamos a poner a la gente a bailar ahí A toda mi gente que está Tan pendiente también lo que es en la página La página de YouTube Lo que es Ultra Me Pity Wine Amores Que causan Las chanzas Señalas A mí encerrando a todos los amigos de Producciones Ortega Hermano Jesús Hermano Alexis También a A mi comadre Viviana Toda la gente también de Santa Rita La gente de Facura, Condado Real El mismo es Cholo Tercero Héroe Big Lash Mosuel Parrandero A Naco A Ali A Nani A Memo A Coco A Aldair A DJ Manuel Pitigüay Y a Cera Mi canto Mi hermanazo El Tuglas Que dice el mismo Gilbert También para Sandra A Fanny Tatiana También a mi nino A la primera dama A mi compa A la chica Mayuri Yuli Yuli También a Piquet El mismo Maguito Y a Mali También para Reina Y a Johanna Tielo Todas las pípulos El mismo Tribis 5-07 Cruz A Glenda Daniela A Rufo Vamos en el momento del flow Así Vamos entrando en materia Es el momento Que tú estás creyendo Por eso ella es una canalla Es una bandida Loco Juega vivo Vamos Vamos complaciendo Con papi Hermanazo Celenta La psicología Que me atrapa One Two Y esa maldita Miren momento Para que tú lo vayas gozado Así como tiene que ser Y tú estás listo Yo estoy listo Tú estás listo Yo estoy listo Dale movimiento 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 Ahí sensualísimo Cada fallo Estropeé Tu corazón Por complejos De ser rey Mi forma De bastadora Ignoraba Tu corona Y hoy se cambian Los papeles Acabó mi suerte Los llantos Que he causado Ya tú sabes Que encontró En el 50 Mi hermanazo DJ Andy Mix El talento Del ghetto Justo el loco Maniático DJ Tasty Estamos en el momento Que tú le demuestras Tu dos de cintura Brodera No te quedes En la película No te quedes Mía Yo te haría Mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo Poco al cor Para ti Estoy aquí Observando La mejor Versión De ti Yo te hice Sufrir Vamos rapito Mi hermanito Tú sabes que los Quis De oración De mí Dice ¿Qué es lo que viene Dijo Quiero amiguitos Sí Vamos Sigo ¿Qué es lo que viene Amiguitos Estamos en el momento De la sensualidad Para que los dos Se ve Vaya gozón Amiguitos Rico 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 Si la persona amada Ya no se quiere ver Hasta solo un minuto Para enamorarse Y duele para siempre Solo recordar Aquella persona Puro diquito Que tenía rato Que no escuchaba Vaya la máquina ¿Qué es lo que viene Mi hermanito Saludo también A mi hermanito El monstruo Milton Al igual Mi hermanazo Calito Fad Al igual Que los Richie Que están Allá Arriba En el cielo Respect Vamos con mi hermanazo De Andy Mix Con calma y buena Para que mi gente Lo vaya goceando Y como ha dicho Lo que fue muy dulce Te sabe un rabo de hiel Sientes quebrarse Tus huesos Se te desgarda la piel Por el desamor Y el desprecio De ese ser Que tanto amaste Y te arrebalas Su querer Sientes que mueres Pero no te aceptan Donde Dios Es como el infierno Demonios a tu alrededor Que te susurran Al oído Cosas malas Cosas tristes Empeorando el dolor Sabes por qué La vida Es tan injusta Contigo Por qué Te jugó Esa mala Broma El destino Si tú Lo diste Todo Y te entregaste Sin pudor Por qué Te traicionaron Y me va a Vivo Con tu amor Basta Solo un minuto Para enamorarse Y duele Para siempre Solo recordar Aquella persona La que siempre amaba Y en lo que Bienvenido Mi hermanito Vamos a seguir Placiendo A toda mi gente Esto es lo que Se llama Ultra Miss Pity White Live ¿Qué más? ¿Qué es lo que Tiene el DJ Preparado rápidamente? La gente está Cantando Está gozando Si la persona Mala A ti te paga Más A ti te paga Más Ugo 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 Que lo que Viene Dios Que es Vísame Tú me avisas Con lo que Viene Ramito Suelta Suelta Yo te lo Dio Y si la gente Supiera Que en verdad Eres tú La que me Andas rogando Yo por ser Un buen caballero Mejor me Quede Callado Y ahora Voy a revelar Lo que Un tan Cupido A mí Me había Regalado Me regaló Una asesina Una asesina Que mata Seguimos con más Mi hermanito La gente De Condado Real Activo A mí también Mi gente También en el área Del sector norte Mi gente También en Monagría Mi hermanazo Javier de Agos Toda mi gente De la altiva Como siempre ¿No? Mi hermanazo Criançon Stevenson Ni siquiera Tu sombra La quiero ver Que el dioki Se puso Bravo Que suave Suave Teti Toda mi gente También de Bonilla Refrigeración Los ambos Del frío Cholín Electronics Marlon Graphic Sunwar Electronics Brindis Por aquellos Que te hablaron Mal de mí Y dijeron Que a mi lado Nunca ibas A ser feliz Al igual que mi hermanazo Cholote Tercel Anyway Big Clutch Mía Adiós No tengo Más nada Que pedir Mismo José Parrandero También Anaco Ali Anani Mimo 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 Coco Aldair DJ Manuel Pitiguan Yesenia Picando A Douglas Gilmer También para Sandra Fanny Tatiana Veneno De la canción De la canción Que mi compa Le dedica Mayuri Si o no Ande Mix En la calle Cuando estamos En la cama Con el brillo El mismo Vaguito Yuli Yuli Yamali También a Rey Yohana ¿Quién? Que dice la gente Santa Rita Excelente Aquello que viene Y lo ha visto Como tiene que ser ¿Ah? Y entonces Me doy cuenta Que tú a mí También me amas DT Y sé que nada Que ofrecer Que tengo Una rosa Y un florero Y la copia De un gotero Que en el parque Un día encontré Y te juro Que yo he ido Al cielo Cada vez Que veo Tu pelo Y recuerdo Que en tu pecho Has sembrado Dios Mi ser Te amo Simplemente Yo te amo Cuando paso Por la esquina Y te tomo De las manos Cuando estamos En la calle Cuando estamos En la cama Con el brillo De mis ojos Con la calma De mi alma Vamos rapidito Con placiéndome Hermanazo Que es lo que viene Hombre Y riquitín Y riquitín Y riquitín Sí Más allá Y será Ultramex Nos escuchas A nivel nacional Yo la vi Junto a él Tírate un paso Tírate un paso Ahí Sabroso Comprendí Que había perdido Sus ojos No se paran Se paran Soleré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Se leíta Que es lo que tú Tienes Que es lo que viene Hombre Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Sabes con calma Y buena lista Tú sabes que lo que No No me importa Creeré Lo que digas Tú Yo no te he visto Con el Que es lo que viene Andes Un talito A lo que viene Hombre Apriétame Mamá Dale Moimito Y cintura Rico Y riquita Y riquita Y riquita Pero tú No vas a tapar Jajajaja Es lo que viene Mi hermanazo Tú estás listo Suave Con calma Así Tírate un paso Tírate un paso Es el momento Que los gallitos Hacen gracia Pero estamos Con todo el flow Del mundo Vamos a compas Mi hermanito Doy más Dice No me digas Brother Otro disco Que tenía rato Que yo no escuchaba Está la gente Bueno Ya está la pista Llena Juega vivo Si tú traiste La tuya Y hay dos Tres No te sigue Chequeándotelo Así que vaya Sacándola a bailar Si no viene El otro Y se la lleva Juega vivo Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Tú quieres que vuelva contigo Y a buscar Ay, ay, ay Es el momento Que el yoke se luce Una mezcla limpiecita y bonita El veneno de su adiós Y a buscar No duermas de ese lado Que eso no será posible Recuerda los tormentos Que a tu lado yo sufrí Si debaste de amarme No tenías que maltratarme Si nunca te hice daño ¿Por qué me humillaste así? Me negaste Tu amor y saliste Ven con pinches Hablar mal de mí Tu rechazo Lo supo hasta el gato Nunca antes Fui tan infeliz Y ahora quieres que vuelva contigo Y a buscarte Y yo que tengo que buscarte Fuera alma Si ya yo no soy tu marido A buscar que A buscar que A buscar que Vamos con Placido Con Paco Con Chineguicina A buscar que Que lo hace bien en este momento Niño aquí Suavecito y rico Y por ahí También entra a nivel nacional Como siempre Escuchando lo que es la vaina Siento ganar Y si no te has suscrito Lo que es Ultra Miss Pity Wine También en Instagram Lo que es mis redes sociales Arroba DJ 35 07 Sigue 20 Sigo Tengo que llorar Ese fue el momento del golazo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Vamos con Mami hermanito Por acá Sin poco Placido Como tienen Y tengo que llorar Mami Porque te extraño Y riquitín Y riquitín Y riquitín Y riquitín Sí Vaya la máquina Que es lo que viene Grita tu nombre A ver si te me escapas Una sabrosura Baje los siete He venido a tratar Con el olvido A enterrar lo que he vivido Tanto tiempo junto a ti He venido a buscar Algo que explote aquí en mi pecho Bombas contra sentimientos Que me arranquen Lo que siento De la punta a la raíz Una bomba Que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba Que me borre la memoria A la gente de Santa Rita La gente también De Condado Real Los veis activos Tengo amiguita también Del sector norte Cuando tienes De pasar el rato Se te olvida Que yo soy quien paga el plato Yo te lo dije Con cámaras Te si Bombas otra bombas Para que lo vayas tripeando Me dices Es tu día de suerte Cuando tienes ganas De dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos Que hacer el amor A los diez segundos Dice Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Que es lo que viene a ti Y tú estás listo Y yo estoy listo Y Se fue un tanganazo así Cogelo 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 Con tu historia Porque mi herida está ligada Con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrar ¿Qué dice el William? Cuerpo otra chica Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Vamos a aplaciendo Y más que lo que viene Tramita mi hermano No te puedo besar Estamos en el momento De la bachatita Para que mi gente lo goce Que me está matando Cualquier cosa puede pasar En este mix No me digas hermanito De ahí de arriba Para que lo sientas Es el momento Que tú estabas creyendo Con una hija Tirándole los perros Y de la nada vino Y se fue con tu peor amigo Con tu primo Yo no sé loco Pero lo que fue Fue un intruso El hijo es la gran pepita ese Hombre chí mami Quiero saber el nombre Bueno ande Que te ha conquistado One, two, three, three, four Es el intruso Ahí Que me robó tu corazón Yo te lo dije hermanazo Que es lo que viene selecta ahí Rapidito Vamos así Vamos rapidito Vamos rapidito Así como tiene que decir ¿Quién diría que estaría en la silla Yo te lo diga Sí, sabroso Quiero saber a quién yo Darle el corazón Entre la espada y la pared Me encuentro yo Sin decidir con cuál me quedo Las dos Como un loco desgraciado Indeciso enamorado Es que ya no puedo ocultarlo Un es fuego en la cama La otra complementa mi alma Es que ya no puedo aguantarlo Es un dilema complicado De las dos estoy aficiado ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? Mírenme desesperado Ando muy desorientado ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? Es un dilema complicado De las dos estoy aficiado ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? Mírenme desesperado Ando muy desorientado Puedo hacer si las cosas a mí me gustan No hay que ni hablar mucho ahí O va ligadito ahí Ni te diste cuenta Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles, el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Vamos encima Hoy esta vaina Señor bombote en bachata Hoy esta vaina Creo que viene a The Mix Lucharé con las armas que sean Para conquistarte ¡Mami! ¡Ay! Y desde hoy te declaro La guerra sé cómo ganarte ¡Mandida! Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte ¡Mini, mamita y flow! Así tú salgas los que ¡No! De tu cuerpo a mi cuerpo Verás lo que sientes ¡Dinche! ¡Ay! Y ya me traeré tu piel ¡Ay! Con mis caricias Y bombardeando tu corazón Con palabras bonitas ¡Qué lindo! Dispararé balas de claveles Misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Y pues Chapigón Bayoca se equivocó Suárez ¡Oye, Taina! Venceré y verás que al final Ahí serás mi esposa Venceré Viene el momento en el niñón Y se luce con lo que viene, hombre Vienes mi esposa ¡Hombre, sí, barrapito, mi hermano Ancho! Ahora siéntate ¿Por qué tú haces esta vaina, loco? Allí de frente a mí Es puro vico directo a la yugular, loco ¡¿Qué pasa?! Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regar Ni para vivir Ay, tu trampa se acabó Porque ella era una jugadora Yo también caí Siempre caen en ese dulce veneno ¡Cuidado, cuidadito! Le dejo mi lugar ¡Y yo! Pobre del que vendrá ¡Mami! ¡Ay, qué pena me da! Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Si lo consideras ¿Cómo sabes fingir? ¿Qué serás como vos? Te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé Mi hermanito Por acá Se va avanzando Como tiene que ser La vida es más Y suavecito Y dale, lento Y dale, rico Por fin la vida Avanzando lo que es Lo que es el Mix Light De Ultra Miss Pity White Ya tú sabes Que el control Es 50 Mi hermanito DJ Andy Mix El talento del gueto Junto a la locura De la radio DJ Tasty Soy quien cuida De tus pasos Soy tu guardaespalda Domino me acuerdo Con esta vaina Brother Así, eh Puro movimiento De cintura ¿Qué es lo que viene En este momento? Soy quien cuida De tus pasos Soy tu guardaespalda ¡Ay! Mi hermanito ¿Qué es lo que tú tienes Inventando por acá? ¿Qué es lo que tienes Programa Bairamiento? Tú nada más Lúcete DJ Lúcete Tú nada más Lúcete Y prepáralo Ahí así, eh Ven preparándolo ¡Ay! Yo te lo dije Seguimos bailando Seguimos poniendo A la gente a bailar ¡Ah! Esto es Ultra Miss Pity White Dice por acá No quieres tanto Ya no le cuentes Nada de lo que ha pasado Supuestamente Vives muy a tu lado Yo te lo dije Así suavecito Con calma ¿Qué es lo que es? Si tú lo quieres A Memo A Memo A Cogu A Aldaira A Diego Manuel Pity White Yesenia Yesenia Picanto A la primera A la primera dame A mi compas A la chica Mayuri También a Yuli Yuli A Mayito Y a Mali También a Rey A Johanna ¿A quién? Está la gente Santa Rita Activo Full volumen Tango Bayes Con Ultra Miss Pity White También la gente Condado Real Lombe Tuba Miente en Pacora Miente en La 24 Toda la people También en Che Postol E.M.A.S. Miente en La Cabima En Guarumal En Mi Tío Centro Viente en Chiriquí Toda la people También en el área De Monarillo Mi hermanazo Javier Deagro Suavecita De Miquel Que viene Ahí Suavecito Y Lento Bum Bum Con esa amnesia Irreal Estás queriendo Admitir Tu vergüenza Irracional De tener Vida Por mí Es el momento De los merenguitos Sentir Un par de merenguitos Para que mi gente Lo vaya gozando De mí Si sabes bien Lo que fui No tienes Por qué Mentir Si lo has Olvidado Hay pruebas Y testigos De sobra Te voy a refrescar La memoria Yo fui el protagonista En tu historia Y en vez Acó De esa oscura Pesadilla En que vivías Y te salvó Del hondo abismo Al que caías Y ahora me estallas En la cara Pino mía La escala Que no conoces A ese hombre Que te amaba Y en el segundo espacio Que es lo que viene Brother One, two, three, three, three Y es lo que viene Mi hermano El lanzo Puro mamito Movimiento 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 Hoy he vuelto A encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil De hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Despidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin ponerla alta Vamos con más celestas Que es lo que viene Hombre Que hice por acá Mi gombal Día en Pládi Hombre Ultramex Nos escuchas A nivel nacional Puro, puro, puro Meneguito Happy Ague Brother Vaya a la máquina Hermano Que triste es Decirle A un amor Adiós Si tú me comprendieras No te envías de mí Lo que yo más quería Es que fueras feliz Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya no vas a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Vamos rapidito Vamos rapidito, mi hermanazo Que es lo que viene Quiero Recuerdes Con la canción Que nos hacía Vaya la pesilla Dale una vueltecita Dale una vueltecita Y Si tú la sueltas El vecino Te la lleva Juega vivo No es un capricho No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Por hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que tú Para que tú Para cuidáramos Nosotros Adiós Ya no podemos Seguir Lo siento No pude hacerte Tan feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Que es por ti Yo sentí Busca tus sueños Y no pienso Es el momento Los merenguitos Por acá Aquí los que vienen Me como pensaron Sí Oh Oh Wigitín 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 Sí Vivimos como extraños Tú y yo Va a ir sacando Su pareja Compadre Que estás esperando Si estás en tu casa Estás en el carro Estás en la oficina Donde sea Que te encuentres Estás En sintonía Con esto Con la única página La única página En YouTube Que está dando De qué hablar Ultramex Nos escuchas A nivel nacional Humildemente Dejemos que correr ¿Ustedes saben Que es lo que es? No es posible La vida Sin ti Te necesito Vamos suave Andy Que es lo que viene Brother Bailación musical Para que lo vaya gozando Dios En la oscuridad Eras la luz Que a mí me iluminaba Yo solo me reía Y ahí tú me besabas El destino nos unió Mas yo no supe ver Tú me corres los días Y no supe qué hacer Me arrepiento Mi amor Debo reconocer Ahí me arrepiento Mi amor No soy así Bueno, bueno Pequena Échate para Vamos rapidito Con placer Mi hermano Como tiene que ser Así Síguenos 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 Y ahí tú me besabas El destino nos unió Mas yo no supe ver Tú me corres los días Y no supe qué hacer Me arrepiento Mi amor Debo reconocer De tu ternura Y de tu sencillez Me arrepiento Mi amor Yo no soy así Y reconozco Que me muero por ti Me arrepiento Mi amor No me mi hermanito Loco Tú a mi gente De calle Espada Guay ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la perfilia? ¿Qué dice la people? ¿Qué es tu sentir? Meneguito 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 Vamos a besitos ¿Qué es lo que viene en mi brazo? ¿Qué es lo que tú tienes preparado para la gente? Señor y mamito Para levantar las manos arriba Sí Con las manos arriba Arriba Con las manos arriba Arriba Con las manos arriba 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 Pull up Pull up Pull up Pull up Loco Sácalo aquí Ultramex Nos escuchas A nivel nacional Vamos para encima Mi hermano Es el momento Que ella se iluce Tú sabes que lo quino Riquitín 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 Sí Es el momento Donde están Estas mujeres Soltinas Para ver Que me levanten Las manos arriba Y me está por alto Ay Saburo Surra Me mando Pizurra Sela Ya tú sabes Que el control Le se encuentra Mi hermanito DJ Andy El talento Del gueto Junto a la locura De la radio DJ Tasty Eso no puede faltar Baby Eso nunca Quien quiere bajar Vamos con más Mi hermanazo Tú sabes que lo quino Vamos caliente un poquito Un poquitito A ver que lo sienta Eso nunca Hay mal que huele Así no voy a meterte Es por el mal Suavecito Suavecito Lento Y suavecito Lento Dale 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 Un besito Un besito Ay, Dios mío Esta mañana parece una pasarela con esta vaina Un floncito así, dije Y luego, mi gente, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes Por acá la música te la brinda lo que es ultra Mi piti guay Y cuando tú le secuente a mi hermanazo, el DJ Andy Junto al loco, maniático, el DJ Programación A cualquiera hora que tú lo coloques Esta vaina de bomba y plena, loco Que lo viene, hermanito Y los bailitos Ya bailito Que lo que viene, mi hermanazo Por acá la verdad que Tengo a la gente de Santa Rita, la gente Y todos los amigos de De Condor Real La gente está activa La gente está gozando Mi hermanazo Héctor, Héctor, el intenso también Me quedo que es Suavecito Totalito De aquí Vení a los bailitos Vení a los bailitos Así, ¿eh? Vení a los omecitos Y to, 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 to Ultramex Nos escuchas A nivel nacional Se me mete la patita Mi hermanita Vaya la máquina Se activó la chinita En mi tienda Dale mami Mueve el foot Mueve el footito ¡Hermanita! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Esta no! ¡Esta sí! ¡Esta sí! Con esta vez me solo A mi hermanazo El Jorge ¡Esta no! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! Escucha, 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 escucha ¡Esta sí! ¡Que no falte mi coro! ¡Que la juca en la mesa! ¡Esta sí! ¡Esta sí! La mujer es feca Cuando se empatilla Me enseñan la fiesta Mi hermano Alcha ¡Eh! Señora y hermana de la derecha Arriba en este momento ¡Esperta! Arriba, 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 arriba. ¡Esta sí! ¡Esta sí! Es el momento que ya la voy a hacer Suave, Tetty, échale, guaro, loco Y como venza Si entrucho, entrucha Si entrucho, entrucha Si entrucho, entrucha Vamos con más, mi hermanito Un saque a los quinos One, y two Y one, two, three, ching Dale por lo, dale por lo, dale por lo, dale por lo, en este momento, capitación Si entrucho, entrucho Yo no quiero solo, cuero, quiero muchos Yo me metí a tu silla, le está así Y me trae por con el enesí Y la nota, ella le da Y la nota, ella le da Y la nota, ella le da Y siempre un honor, un like Me viene en tu mano Siempre me ven por ahí Esa carta obrandeando A todos los amigos que dice mi hermanazo Cholo Tercero en el Wavy Clash ¡Oh! Mi hermanazo El mismo, Josuel Parrandero El Naco, también a Ali, a Nani, a Mimo A Coco, Aldaira, al DJ Manuel Pitiguaí Yesenia Picanto, a Douglas Gilbert Oye esta vaina, brother, dale ¡Yay! También por acá, al mismo El mismo Tuglas, también a Gilbert, a Sandra, a Fanny, a Tatiana Al igual a Veneno A la primera dama, a la primera dama de mi hermanazo Andy Mix A la chica Mayuri ¿Qué dice Yuli, Yuli? A Mimo Pig, eh, Mimo Mayito Y a Mali, a Rey, a Johanna, también aquí en la zona La gente de Saltarrita Mi gente de Pacoran Allá en la máquina ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste Andy, loco? It's my life, bitch Oye, amigo, como que se cabrio ahí Suave, hermanito Suave, que ella le está dando algo ¡Oh, dale, está de ñoqui! ¡Síguenos! ¡One, two, three! ¡D.J. D.J. 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 ¡Ultra Miss Pity White Life! D.J. de Mix La locura de la radio El D.J. Tensi El Loco Maniático ¿Qué hice, mi hermanazo? César Médica Mi hermanito, el chiqui Mi hermanazo, también el D.J. El Chola 20 La altiva provincia Tú sabes lo que es No me digas, compadre Este momito va a probarlo bajito Así es ¡Ahí! Toda mi gente a nivel nacional, como siempre Dando mi gente también de provincias centrales Herrera, Los Santos Los Amigos también en el área de Cocle Pero no me Santiago En fin, lo que es Veraguas Hasta en San Blay En Darien de Punta Burico Acá como Tiburón Tú sabes lo Esto es Ultra Miss Pity White Para todo el mundo Y compi, la verdad que Pequeño mixito ahí para toda mi gente Todos los que están suscritos Y si no estás suscrito también Lo que es En el canal De Ultra Miss Pity White Que estás esperando, compadre Así que de esta manera Nos despedimos De parte del D&M El loco maniático El D.J. Este sin Sin hasta la próxima Así que ¡Nos pillamos bien! Síguénes, gentlemen ¡Suscríbete al canal!